Bienvenidos a un programa más de Zona Historia. Hoy tenemos uno de estos programas que duran un poco más de lo normal porque vamos a hablar de la explosión del año 1947. Y por supuesto en una hora no nos iba a dar tiempo. Bueno, es que ni en la hora y media que tenemos hoy. Así que si están cómodos y preparados, pues adelante. ¡Fuerza a la bruta! ¡Fuerza! Bueno, como les decía en la entradilla, el programa iba a ir para largo hoy porque además tenemos mucha información, mucha documentación y además dos grandes especialistas en el tema de la explosión. Y claro, se nos va a ir la lengua hoy seguro. Bueno, para hablar de todo esto nos hemos traído, en este caso, vamos a empezar por Jesús Campelo Againza, que es capitán de Infantería de Marina, del Tercio de Armada. Bienvenido Jesús. Que nos va a dar un poco el aspecto de la visión del Regimiento de Infantería de Marina, que es lo que ocurrió esa noche. Y por supuesto, ya un viejo conocido que además hace un año justo estuviste aquí hablando del maremoto. En este caso vamos a hablar de la explosión del 47 con José Antonio Aparicio. Bienvenido. Pues nada, muchas gracias, Salvador. Encantado de venir con vosotros hoy aquí. Es tu casa. El año que viene a ver de qué vamos a hablar. Que, bueno, José Antonio Aparicio, ya lo saben ustedes, es técnico en Protección Civil y Gestión de Emergencias y presidente del Instituto Español para la Reducción de Desastres. Que por eso es tu especialización en esta clase de desastres, ¿no? Pues sí, bueno. Puedo decir que yo a los desastres y a este tipo de investigaciones he llegado por casualidad. Yo quería ser filólogo, yo quería ser profesor de latín y de griego, pero bueno, la vida en Cádiz es así. Y tú no sabes nunca, sabes dónde nace, pero no te termina ni trabajando ni todo. Yo también quería ser profesor y bueno. Así que, bueno, pero bueno, encantado, encantado de tener esa profesión porque te digo que es una cosa que, hombre, nos ayuda a conocer mucho sobre los riesgos que nos rodean, ¿no? Algunos ya acontecidos como este y algunos que vendrán. Yo creo que todo esto es parte de una trilogía. Primero el maremoto, después la explosión de Cádiz y luego lo que venga será la tercera parte. De la apocalipsis vamos a dejarlo más tarde. De la apocalipsis. Bueno, hoy no vamos a hablar de sensacionalismo ni nada, vamos a hablar con datos, con hechos que ocurrieron, vamos a desmentir teorías conspiranoicas, incluso los extraterrestres, solo han faltado por lo de la explosión, porque investigando un poco esto me he encontrado con de todo. Y yo le hicimos un grupito de WhatsApp y yo lo último era ya un asunto ya rocabolesco, ¿no? Un cambio de personalidad. Luego hablaremos de las conspiranoias, sobre esto de la explosión del 47. Pero claro, todo esto ocurre un 18 de agosto de 1847. El año no se los olvida, pero ha pasado esos 72 años, hace muy poquito. Todos los años además tú haces un acto, haces una ruta, ¿no? Para recordar este hecho, que no se olvide. Y todavía quedan cosas por investigar, aparte de lo que vamos a ver hoy. Te quedan muchas preguntas. Te voy a hacer un montón. Quedan muchas cosas. Y algunas, por ejemplo, las estamos abordando con Jesús. porque, bueno, hay documentos que siguen apareciendo, aunque parezca increíble, documentos originales de la explosión, informes que están apareciendo y que nos dan una perspectiva nueva de la explosión de Cádiz, para nosotros incluso desconocida, desconocida para el Tercio Sur, desconocida para la Infantería Marina, desconocida para el Tercio de Armada, desconocida para Jesús como investigador, que es un gran investigador militar, sobre todo en la historia de la Infantería de Marina. Y nos encontramos hace dos años un conjunto de, creo que es unos 84, 85 informes militares, que nunca han salido a la luz. Y puede cambiar la visión de muchos aspectos. Estamos hablando de 85 testimonios de primera mano de personas que se bajaron de un camión del Tercio Sur, de la Infantería de Marina, sobre los escombros de Cádiz para salvar a la gente. Y de eso no se ha sabido nada hasta ahora. Sí, efectivamente, prácticamente es este libro de aquí, donde están todos esos informes, y cuenta personalmente, uno a uno, qué es lo que hizo esa noche, qué fue la orden que recibieron, que contaran qué es lo que hicieron la noche del 18 de agosto. Eso aclaran muchas cosas, porque yo mismo me he encontrado en la tesitura, porque unos dicen que llegaron primero, el otro dice que no, que llegó el otro, uno que desactivó una bomba, una bomba que no existe. Entonces, yo mismo me he vuelto loco buscando información. Siempre me he ido acercando a la tuya, José Antonio, porque es el que más centra el asunto, evidentemente, el que más ha investigado esto. Y claro, esto es palabra de ley, nunca mejor dicho, porque es ante un estamento militar, y ahí esto es lo que va a poner orden. Y son sus informes hechos por cada uno, de puño y letra, digamos, o a máquinas de escribir, y firmados por ellos. Y eso es lo que elevaban a la autoridad, y ahí contaban que es lo que había ocurrido. Bueno, bueno, esto lo veremos próximamente, porque están en ello, investigándolo, hay que cruzar muchos datos, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir al 18 de agosto de 1947, a las 21 y 44. Digo y 44, porque a 45 se supone que explotó, ¿no? ¿Se sabe por qué el reloj es parado o algo? ¿O se miró la hora? Básicamente, básicamente porque el diario Hablado comenzaba su emisión a las 10 menos cuarto de la noche. Y entonces estaban sonando los cuartos que anunciaban la entrada de ese telediario. Y dio los cuartos, sonaron los cuartos, el trin, ti, tin, ti, 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 ti. Es decir, ese carrillón que anunciaba la entrada de ese noticiero. Y ni siquiera se escuchó al periodista, ¿no? Vino la explosión y... Pero antes de esa música, de ese diario de la radio, hemos preparado un documento visual sobre cómo estaba Cádiz, pues eso, a las 21 y 44, un minuto antes. O sea, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la vida de los gaditanos en ese momento? Así que, compañeros, cuando puedan... Son las 9 y 44 minutos de la noche del día 18 de agosto de 1947, un minuto antes de que todo diera un vuelco. Ha pasado media hora desde que el sol cálido del verano desapareciera entre los castillos de la playa de la Caleta, tan concurrida de día y llena de paseantes a esta hora. Caditanos y visitantes van a los cines de verano, como el que se puso en un solar cercano al muelle que se llamaba Cine Bahía y que en estos momentos proyecta una película de Jorge Negrete, Me he de comer esa tuna. Mucha gente se divierte en el cortijo de los rosales, pasea por las murallas, mantiene una tertulia en una plazuela o lee un tebeo a la luz de una lamparita. Es una noche de verano como otra cualquiera, en la que otros disfrutan y otros trabajan en el turno de noche en los astilleros, soportando el calor estival y el de los sopletes que derriten el metal. Son las 9 y 44 minutos 50 segundos de una noche de agosto en Cádiz. La radio va a emitir la señal horaria y la tranquilidad dio paso al caos. La luz y el sonido, los cristales y los cascotes lo inundan todo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Un barco? ¿La campsá? ¿Otra vez la guerra? Son las 9 y 45 del 18 de agosto de 1947. ¿Y el cielo? El cielo se ha teñido de rojo. Bueno, pues ese era el Cádiz de 1947, todavía en la posguerra, en la época del hambre, ¿no? Pero bueno, era una ciudad... Empezaba a hacer turística, ¿no? Era la playa del sur, se empezó con la velada... Más o menos había vida, ¿no? En ese Cádiz del 47, ¿no? Los cines de verano... Sí, bueno, eran muy típicos los cines. Los cines al aire libre, porque de hecho había cines que tenían su espacio interior, como era el Cine Gades, como era el Cine Avenida, y se trasladaban fuera, en espacios exteriores, para proyectar el cine, para que la gente pudiera respirar, ¿no? Pudiera estar al fresco en esas noches de verano, pero también era una noche de fiestas. Es decir, quien no iba al cine, iba a una fiesta. Y aquí tenemos, pues, una fiesta que se iba a hacer en el Hotel Playa, por un lado, que además era una fiesta que atraía mucho público, y luego estaba el, que era muy tradicional, los conciertos en el... En el Cortijo de los Rosales. En el Cortijo de los Rosales, donde precisamente estaba aquí Machín preparándose, bueno, preparándose. Estaba paseando todavía por la ciudad, pero iba ya prácticamente a prepararse para ir a cantar. Te lo voy a preguntar, porque no lo he encontrado en algún lado. Antonio Machín, todavía no ha explotado la bomba para nosotros aquí en el plató, pero Antonio Machín dijo algo alguna vez, tiene testimonios de que se le haya entrevistado o él declarara algo sobre esa noche, porque creo que le marcaría, ¿no? No es muy usual que te explote en una ciudad... Se habla mucho de Machín, porque era una persona muy... Primero que era muy asidua a Cali, ¿no? Tenía muchísimos amigos aquí, pero él nunca habló de aquello o por lo menos nunca he escuchado que él hablara nunca de aquello. Él se lo comentó a sus amigos o sus amigos le vieron y son sus amigos los que han contado que a Machín se le puso aquella noche, se le puso la cara blanca. La cara blanca, no sé, mucha guasa. Yo supongo que sería la broma un poco para bajar el estrés. Bueno, pues pasamos del asueto veraniego de una noche de agosto estupenda al mayor de los horrores, 21 y 45, un estruendo, primero la luz, ¿cómo son estas clases de explosiones? Porque, ¿qué es lo que explota? ¿Qué es lo que había allí? En este... Vamos, me dirijo Jesús, que va a saber más de esto. En la base, digamos, que hoy ocupa el actual Instituto Ideográfico, en aquel entonces había tres unidades de la Armada. No solamente una, como ahora, si no había tres. Era el Instituto Ideográfico en sí, tal como está ahora, el taller de lancha rápida, de una unidad de lancha rápida que se encontraba en Puntales y la base de defensa submarina. Esa base de defensa submarina es donde estaban los almacenes de esta desgracia. Y, digamos, lo que es el... ¿Qué es lo que se guardaba? Porque yo he leído también que si bomba de la guerra civil, que si rusa, que si nazi, que si... de todo, vamos, de todo. En sí, ¿qué es lo que va a explotar? Realmente, ahí lo que hay es muchas minas diferentes de distintas procedencias. La mayoría se habían estado recopilando, lógicamente, por la guerra civil. Y quizás la pregunta es por qué estaban en Cádiz en ese momento. Escucho algo de Cartagena, ¿no? Bueno, vinieron de Cartagena, vinieron de Ferrol, vinieron del Cantábrico, de todo sitio. Pero, ¿por qué se acumula en Cádiz esa cantidad de minas que eran tanto rusas como italianas, como cargas de profundidad, también, que ahora hablaremos del tema de las cargas de profundidad, minas alemanas de muchas procedencias, pues porque desde el año 42 o así, el gobierno español de entonces temía que el desembarco norteamericano, que ya habían entrado en Marruecos, ya había comenzado a Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial, ese desembarco se realizase por el Golfo de Cádiz. En cualquier playa, desde Huelva hasta Tarifa o por ahí cualquier sitio. Entonces, según hubo documentación que se encontró, pues se pretendía minar, si eso fuese a ocurrir, toda la bahía de Cádiz, el Golfo de Cádiz, para evitar que esos barcos norteamericanos aliados entrasen por España. ¿Por qué? Porque España, todo el mundo sabía que era afín a la Alemania y a la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, posiblemente podía ser un vector para entrar en Europa. Finalmente, ese desembarco se produce en Sicilia y empiezan los aliados, empiezan a subir la península itálica hacia el norte, hacia Francia, y las minas se quedan ahí. Ese es el problema. ¿Y hubo alguien, hubo alguien, como una especie de vaticinio, un vaticinio porque era un profesional, estamos hablando del teniente de coronel de la Armada, Manuel Vescoso La Sierra, que tenía un encargo de hacer informes sobre los diferentes polvorines que había por España y cuando le toca la carpeta de Cádiz, yo tengo aquí más o menos que dice suscriba a aconsejar el urgentísimo traslado del depósito de defensa submarina que en caso de voladura, madre mía, originaría una catástrofe de carácter nacional. Y ocurrió. Por mala suerte tuvo razón este señor, lo vio. Porque estaba planeado creo que un traslado a un polvorín en Jerez o por la zona de allí. Estaba previsto el traslado una vez pasado ese momento delicado por parte del gobierno español cuando se supera la crisis de la posibilidad de entrar dentro del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial ya las minas no tenían sentido que estuvieran aquí. Desde ese momento ya se estaba buscando un sitio donde ponerlo en condiciones de mayor seguridad. Y ya en el año 1944 se había iniciado el trámite para adquirir unos terrenos en el Rancho de la Bola que es donde realmente al final fueron en el Rancho de la Bola porque se se expropiaron unos terrenos allí de un particular y claro una vez que se hace esa expropiación ahora hay que empezar a construir un polvorín militar lo cual no es fácil porque además Jesús no puede contar la seguridad las condiciones estructurales que tiene que tener un polvorín militar de estas características y de esas dimensiones y claro eso se tardó años en hacer pero años en hacer no solo por la dificultad que tiene construir una infraestructura de estas características sino porque España estaba totalmente bloqueada a nivel internacional y la autarquía no permitía el suministro de materiales con lo cual no había hierro no había cemento no había arena no había nada es decir por falta de materias primas no se pudo hacer en tiempo sin desvelar todavía cuál es el detonante nunca mejor dicho el efecto la caducidad lo que ocurrió de las bombas que caducaron vamos a decirlo así todavía no si hablamos de un número de unas mil sesenta y cinco o mil cien he escuchado por allí acumuladas ¿no? ¿más o menos habla de ese número o esto también que me lo he encontrado por ejemplo? en la noche en la noche del 18 de agosto hay muchas más muchas más muchísimas más es decir solamente en el polvorín que no llega a estallar había cuatrocientas noventa y una mina submarina del modelo alemán MCMD-3 como ha comentado Jesús y en el otro en el polvorín que estalló pues había digamos el doble de munición y en total pues habría como una unas mil seiscientas mil ochocientas unidades explosivas ahí metemos torpedos que era lo menos porque habría como cuarenta y un torpedos cargas de profundidad que habría más de quinientas más de seiscientas cargas de profundidad y luego en número de minas pues habría más de ochocientas madre mía bueno no vamos a dar más datos de esto para luego unirlo a las conspiraciones para ver el motivo de por qué flota porque bueno cuando explota lo primero claro la población de Cádiz tiene que salirse a las murallas lo típico así claro el ser humano ante una cosa desconocida siempre da una explicación de esto ha tenido que ser y creo que desde el puerto de Santa María pensaron que fueron los depósitos de la CAMSA desde San Fernando el regimiento bueno se pensó que era los propios polvorines el polígono los polvorines cada uno le dio una explicación claro lo más sencilla posible o un barco que hubiera explotado la Santa Bárbara que es donde guarda la munición incluso se piensa en la conjura atómica con esto de la relación del astillero de Che Barrieta con los alemanes y que allí se hicieran experimentos y claro que se les fuera de las manos la explicación la explicación primera las primeras noticias fueron una locura no había explicación oficial o sea que no explicación oficial no hubo lo que fue es un desconcierto que por otra parte convenía que existiera ese desconcierto porque los responsables del almacenamiento de minas pues tenían claro que aquello además ya estaba advertido por Manuel Vescoz y tal que aquello era un tipo de accidente de los que podía ocurrir entonces bueno reconocer esa responsabilidad en ese momento pues no como decía José María Peri que precisamente ha muerto este año poco poco el mismo día en que nosotros proyectábamos el último documental de la explosión lo estrenábamos este hombre decía que no se estilaba en aquella época reconocer ningún tipo de error eso son cosas digamos más modernas con lo cual venía bien que no que cada cual apuntara a la teoría que quisiera porque era un poco favorecer ese despiste ese entonces claro los comunistas desde fuera del país desde Toulouse más allá de las fronteras de Pirineo pues decían que fue un nuevo crimen del Estado franquista el gobierno español no acusaba directamente a los comunistas pero sí que había una opinión entre el público en general acusando posiblemente a los elementos contrarios al régimen incluso los mismos periodistas o algunas personas en concreto que planteaban esa posibilidad sin embargo no se llegó a investigar ninguna de ellas es decir todos se acusaban a todos pero nadie reconocía abiertamente sí sí hay conspiraciones hay mil mil cuentos mil historias mil sospechosos pero nunca apuntaba nadie a lo real y bueno va a ocurrir esa explosión yo recuerdo en mi familia le estuve preguntando a mi madre os lo comentaba antes este fin de semana que hay que comer con las madres los fines de semana y ella recordaba como la parte del pueblo los llevaron al campo del sur a mi padre yo recuerdo que me lo contaba los llevaron hacia la caleta fue la primera medida porque no había ni luz nada la ciudad oscura completamente linternas candiles lo que fuera y todo el mundo lo que sería al exterior porque se tenía miedo se corrió la voz del segundo depósito y claro la primera medida bueno pues fuera de las casas no se fueran a caer en ese momento ¿cómo es la acción en este caso te lo pregunto a Jesús también a ti José Antonio de reacción o sea llega primero supongo que allí habría un cuerpo de guardia pero llegan primero los guardias civiles luego el regimiento ¿cómo llegan? realmente según la documentación y lo que se ha podido investigar es un absoluto caos o sea no hay nada bueno eso seguro de hecho no hay ni cuerpo de guardia se cuenta que el oficial de guardia apareció tres o cuatro metros el marinero también los fusiles habían salido volando o sea no había nada se me imaginaba una zona de explosión completamente arrasada ¿qué es lo que ocurre? bueno pues según lo que lo que contó Pérez Junquera que él se encontraba en su casa que estaba en el casco antiguo él tenía su barco él no estaba destinado a ninguna de esas tres unidades que comentó antes él era el comandante del Calvo Sotelo que era un buque que precisamente lo tenía haciendo combustible en la base ahí en San Severiano y él pensó y él pensó en un principio que había explotado su barco eso fue lo que él explotó lo que él pensó cuando en su casa se sintió la explosión le cayeron cristales como a todo el mundo dicen que no quedó ni un cristal vivo en toda la ciudad y él empezó a correr hacia su barco a medida que iba llegando subiendo por la cuesta de la Vascalesa ya se fue dando cuenta de la magnitud de la explosión y se cuenta que él fue prácticamente de los primeros que apareció por la base y que lo que hizo fue subiendo los obstáculos que habían creado la ruina del Instituto Geográfico y de la base pues acudió a donde había fuego él vio el fuego en el almacén número 2 porque el almacén número 1 ya no existía no había nada que era el que había explotado un tráter ¿no? Sí, bueno en la noche sumó que la polvareda no habría gran cosa y él digamos reclutó a voz a los marineros que vio por ahí marineros que podían ser de la propia guardia otros que volvían también a la base después de haber escuchado la explosión pensando que había ocurrido algo y un grupo de unos el grupo de Peri que se llama que fueron como unos 8 o 10 marineros se dedicaron a apagar con sus propias manos los rescoldos de fuego que había entre las minas que aún quedaban de la base número 2 incluso los zapatos los tenían desgastados de apagar las llamas ¿no? con lo que podían ¿no? Sí cuentan que al principio Peri cuando empezó a llamar a los marineros marineros venga aquí pues les pidió mantas mojadas y claro ellos decían mi comandante aquí no hay nada no hay manta entonces él mismo se dio cuenta que echando tierra sobre las llamas pues se apagaba se asfixiaba el fuego y se apagaba entonces es lo que le pidieron los marineros que con escombro y tal empezaran a apagar el almacén número 2 y así es como se evitó esa posible segunda explosión que hubiese ocurrido pero claro no solo está Pascual Peri que por cierto tiene un paseo aquí en la punta de San Felipe la entrada se declara más o menos héroe del momento y en San Fernando también San Fernando también sino también tenemos otro personaje que yo estuve leyendo Joaquín Cantero Ortega pero claro aquí he leído cosas que que si él llegó primero que Pascual Peri o sea que este señor tiene algo que ver también en el momento sí bueno el orden incluso casi podemos trazarlo por horas el orden como ya ha empezado a contar Jesús es el siguiente lo que pasa es que es un orden que se inicia en distintos puntos de la ciudad incluso de fuera de la ciudad es decir cuando se produce la explosión empiezan distintos movimientos primer movimiento como ha contado Jesús los marineros que estaban fuera del cuartel porque no les tocaba hacer guardia estaban de paseo regresaron corriendo a su destino sin saber muy bien lo que había ocurrido ni dónde pero claro el mejor sitio donde podían estar es volviendo a su cuartel que era su lugar seguro ¿no? el problema de estos marineros es que cuando salen corriendo la mayoría de ellos en el centro de la ciudad y salen corriendo hay que entender que salieron corriendo por el mismo lugar por el que fue Pérez Junquera es decir por la cuesta de la escalesa hasta llegar a la entrada de su cuartel cuando lleguen al cuartel se dan cuenta que precisamente allí donde iban a buscar refugio es donde ha ocurrido todo ¿no? claro ya aquello pues les impresiona de tal manera que bueno casi los desconcierta ¿no? o sea los vuelve realmente sin saber muy bien qué hacer yo estaría con la boca abierta por dónde empiezas es decir cuando llegan ellos dicen ¿a dónde vas primero? ¿qué hago? a buscar a tus compañeros a apagar un fuego a ayudar al de la puerta que está bajo las rejas no sabían qué hacer claro son los primeros en llegar porque están paseando por el puerto de Cádiz en ese mismo momento también Pérez Junquera desde el centro de la ciudad se viste rápidamente con su ropa y lo mismo que aquellos marineros iban subiendo hacia su cuartel pues Pérez Junquera fue como dice Jesús a ver que su barco desde la distancia veía que no le pasaba absolutamente nada y entonces se orienta hacia defensa submarina porque entiende que allí es donde está el peligro él sí era consciente de que el peligro estaba allí cosa que los marineros cuando fueron a su cuartel no tenían ni idea él sí fue consciente de que el peligro estaba en el cuartel pero mientras eso estaba ocurriendo la guardia civil que fue damnificada de la explosión porque la casa cuartel de la guardia civil que estaba en San Severiano enfrente de un de un restaurante que se llamaba Miramar muy conocido allí porque era el sitio de parada de todo el barrio pues allí donde estaba la casa cuartel toda la casa cuartel se viene abajo hay muchos guardias civiles heridos casi no tienen capacidad de reaccionar ellos mismos y los pocos que quedan que no les ha pasado nada los mandan sus mandos sus jefes los mandan a hacer un perímetro en torno a la base de defensa submarina para que nadie de la ciudad se acerque a la zona de peligro y entonces empiezan a bloquear todos los accesos no tienen capacidad para desescombrar a nadie ni rescatar a nadie pero si por lo menos a ponerse en cada calle de acceso para impedir el paso de nadie y sobre todo para impedir que vayan los saqueadores que desde el primer minuto ya iban corriendo allí a llevarse todo lo que pudieran esto ocurre en muchas catástrofes Jesús que con la infantería marina ha ido a muchos de estos sitios sabe que esto ocurre fuera y ocurre y ocurre aquí también por muy desarrollado que sea esto ocurre en todas partes y ocurrió con el Catrina en un país tan desarrollado como Estados Unidos esto ocurre en todas partes y ahí ese fue su trabajo de la Guardia Civil o sea no estuvieron dentro de la zona o sea estuvieron dentro de la zona devastada pero haciendo ese control y sobre todo impidiendo la entrada de los saqueadores y mientras esto estaba ocurriendo todo hay que imaginarlo en el mismo momento pero desde distintos destinos la infantería de marina con las brigadas de defensa pasiva que son el origen de lo que ahora podemos decir la UME la Unidad de Emergencia aquella es una unidad de infantería marina especializada para la atención de lugares de catástrofe sobre todo de lugares que han sido víctimas de bombardeos porque se creó en tiempos de guerra y se creó con esa orientación salvaguardar a la población después de un bombardeo aéreo esa es la unidad ese es el nacimiento de defensa pasiva que luego tuvo otros usos como fue el caso de la explosión de Cádiz bueno pues la infantería de marina todo esto sin ponerse en contacto por teléfonos móviles nada de esto porque ni existía ese tipo de tecnología y la que había bueno Cádiz se quedó sin luz sin teléfono sin radio prácticamente fue iniciativa de cada uno y ahora que lo contará el capitán empieza a formarse las unidades para venir a Cádiz todo eso al mismo tiempo al mismo tiempo como tú me comentabas el artillero coronel de artillería Joaquín Cantero Ortega él estaba destinado como jefe del polígono a costilla claro a él le sorprendentó recordar aquello claro él inmediatamente sabe que viene desde la explosión se ha producido en Cádiz y temiendo lo peor se monta en su coche probablemente con un conductor porque él no iba a venir conduciendo no es habitual que un mando venga conduciendo su propio coche vendría con un conductor aunque no se menciona en ningún documento y entonces vienen por toda la carretera desde Torregorda hasta Cádiz cuando llegan a la altura de la telegrafía sin hilos allí que era una zona de chalets en esa zona donde está la plaza Helio había varios chalets la casualidad o la costumbre el almirante de la zona Rafael Estrada tenía su chalet y a 100 metros del almirante tenía el chalet Miguel Ángel García Gulló que era el jefe de la base militar que acababa de quedar sin Estrada el capitán de navío perdón capitán de fragata creo que era Miguel Ángel García Gulló va a buscar al almirante que estaba a 100 metros y los dos se visten y salen a la carretera es decir a la avenida él va recogiendo casualmente a todos y de pronto le pide el almirante a Miguel Ángel García Gulló que parara el primer coche que apareciera por allí y cuál es el primer coche que aparece el del coronel cantero claro ni que hubieran quedado se montan los cuatro o sea los dos en el coche con el cantero y con el conductor y entonces recorren toda la avenida hasta llegar creo que se llama Vista Hermosa que es donde está digamos el hospital Puerta del Mar y allí el tercer comandante de la base que no sé si era La Era creo que era La Era Manuel La Era también sale a la avenida a la carretera a parar un coche para el coche del almirante y el almirante le dice a La Era mira no te podemos meter aquí porque ya vamos cuatro y no cabe ninguno más así que La Era tuvo que salir corriendo y caminar después con lo cual ¿quiénes son los primeros que llegan? en definitiva los primeros que llegan por cercanía son Peri Junquera los marineros que le ayudaron y que forman el grupo de Peri el almirante el coche de cantero con todos ellos claro cantero y el jefe de la base que era Miguel Ángel García Gullo pero una vez que llegan a la puerta llegan en distintos tiempos estamos hablando de muy pocos minutos minutos muy pocos minutos es decir ni siquiera estamos hablando de diez minutos en cuestión de cinco minutos aparecen todos estos personajes en la puerta digo personajes de una historia de una historia que se podría hasta reconstruir se podría reconstruir perfectamente y ellos van a reordenar tienen que tomar decisiones se podría hasta teatralizar porque en el sentido de que se podría crear una película con los hechos reales y reconstruirlo minuto a minuto la cuestión es que el primero que llega ni siquiera es Peri o sea como puede ser que Peri que estaba tan lejos como el almirante claro Peri llegaba corriendo el otro llegaba en coche el primero que llega es el almirante con García Gullo y con cantero cantero se queda en la puerta con el coche porque le dice al almirante que no baje que se quede con el coche esperando instrucciones el almirante con Leonardo Garófano que ya lo hemos mencionado que es el ese oficial de guardia que había salido volando que había quedado inconsciente en los jardines en los jardines de San Severiano apareció en los jardines de San Severiano pues le da la novedad y acompaña un poco Leonardo Garófano a a su jefe que es Miguel Ángel García Gullo al almirante Estrada intentan bajar al fuego de los polvorines atravesando el Instituto Hidrográfico y aquello era imposible de la cantidad de escombros palos puntillas y erros retorcidos que había allí imposible con lo cual intentan avanzar y al ver que era imposible bajar por allí se vuelven a Tolosa Latour para intentar entrar otra vez por la puerta de la base y buscar otro camino en el tiempo que están dando esa vuelta imposible se presenta allí Peri Junquera con los marines que llega un poco después pero llega se encuentra a cantero con el coche esperando al almirante y entonces le dice cantero a Peri Junquera dice mira aquí estoy con el almirante con el jefe de la base y ahí está el pobre Rafael Benavente que está solo desescombrando a sus hijos que están debajo de los escombros de su casa y entonces se entrevista también con Leonardo Garófano que estaba en puerta y le dice sí pero es que es muy difícil es imposible bajar los polvorines y entonces Peri le dice bueno y por allí por allí es por la cuesta de bajada que le llamaban la escala de rampa creo que le llamaban y le dice mira inténtalo pero es que esto está lleno de escombros por todas partes y no había ninguna luz que te alumbrara el camino y entonces Peri es cuando baja por el único lugar donde se podía aunque fuera de mala manera bajar hasta y él tiene el acierto de encontrar ese camino y desde allí es donde como tú has dicho antes bueno como ha dicho capitán Campelo empieza a llamar a todos los marineros que se van asomando por encima de los escombros y empieza a gritar marineros venid marineros venid aquí marineros venid y claro los marineros decían bueno como vamos a bajar y abajo con el fuego aquel pegado a las minas bajaron primeramente dos y parece que esos dos animados por Peri ya empiezan a apagar el fuego de esa manera que hemos contado y empiezan a llamar a sus compañeros a todo lo que iba apareciendo es decir esa es la escena y luego contará si no lo va a contar ya Jesús porque claro mientras ocurre toda esta película que yo la he estado imaginando supongo que todos igual que hemos estado viendo esta escena de acción en ese momento en San Fernando se escucha igual el eco de la explosión pero además antes de que él comience esa historia que es apasionante voy a decir una cosa que es muy importante para entender lo que él va a decir cuando llega Peri y llegan aquellos marineros no tienen nada con lo que afrontar una situación de esta característica es decir por muchas mantas por muchas piedras por muchas arenas que con dos manos y ocho marineros tú puedas echar tú no eres capaz de controlar la situación que había allí la guardia civil ya digo que no llegó ni a pisar estaba diezmada y no había absolutamente nadie más lo que hace la infantería de marina con los medios que tienen eso es una eso es una cuestión que eso es de admiración absoluta y yo creo que merece la pena escuchar lo que él te toca porque eso se escuchó la explosión en San Fernando sí efectivamente según cuentan los informes que hemos hablado al principio del programa y haciendo una escala de tiempo de esos casi ochenta informes de cada uno como lo va contando pues lo que vemos es que efectivamente la 21.45 cada infante de marina en este caso estamos hablando del tercio sur estaba haciendo su vida normal está el que está como la alférez charlo está sentado con su hija tomando el fresquito el que está paseando por la calle real el que está cenando con su mujer incluso el que estaba durmiendo ya que también los hay escuchan la explosión y claro al mirar todos en dirección digamos hacia Cádiz lo primero que piensan contado por el propio coronel del tercio sur coronel Vicente Juan es que ha estallado Fadrica Fadrica o los mixtos que también era está allí por la zona de la población de Bar de San Carlos también un sitio donde había polvorines él llama a los mixtos por teléfono la guardia le dice que no ha sido allí llama a Fadrica y nadie le coge nadie le coge el teléfono entonces lo que hace es mandar un ciclista un mensajero manda al ciclista y le confirma que no ha sido allí pues justo unos cinco minutos después recibe la llamada telefónica del jefe de Estado Mayor de la Capitanía General de San Fernando entonces en la calle real hoy es el museo de la Armada que se encuentra allí que el almirante Escrigas le dice que la explosión efectivamente ha sido en la base de defensa submarina de Cádiz y que comienza a preparar una fuerza de rescate por si fuera necesaria en principio que la tengan prevengan y sobre todo como ha dicho José Antonio que active a esa sección contra incendios de la compañía de defensa de defensa pasiva que se llamaba que es la que está más especializada en ese tipo de apagar incendios rescatar personas etcétera pero bueno era gente adiestrada en eso y preparada para hacer eso bueno el coronel rápidamente avisa al capitán de cuartel se llamaba entonces capitán de cuartel hoy se dice capitán de guardia se avisa al oficial de guardia se avisa al ayudante mayor que era el capitán Pando y empiezan a organizar esa fuerza claro pensemos que estamos hablando de milicia de reemplazo el cuartel estaba lleno de gente empiezan a levantarlo a todos empiezan a formarlo y lo más curioso es que todos estos mandos que aparecen en estos informes sin que nadie se lo diga que es lo que a mí más me asombra hoy quiero pensar que ocurriría lo mismo se ponen su uniforme y se van corriendo al cuartel acción automática exactamente porque quizás es lo que ellos tenían ya aprendido de la reciente guerra civil que acababan de pasar o sea la situación escuchan una explosión saben que hay algo importante que ha ocurrido se visten un uniforme y se van corriendo para el cuartel a ver qué puede ocurrir es curioso porque leyendo uno a uno ve como hay algunos que directamente por su destino los ponen ya a funcionar con esos infantes marinas a preparar esa fuerza y otros simplemente que los mantienen de reten de hecho hay uno incluso que cuenta en su informe que como a las 3 de la mañana ve que nadie le ha dicho nada él coge su propio coche y se va para Cádiz y se incorpora allí porque como nadie le ha dicho que se metan nada pero otros en cambio se retiran a sus casas otros también se quedan en el cuartel toda la noche esperando por si acaso esas fueron las reacciones de tal manera que a las exactamente a las 10 y 5 según el informe del coronel el ayudante de este jefe de Estado Mayor del capitán general también que era un comandante también de Infantería Marina se llama Pereira se acerca en su propio coche y se lleva al coronel a la Capitanía General a la calle Real y allí empiezan a reunir digamos a la fuerza y aquí ocurre pues bueno diversas fatalidades digamos de la ley de Murphy en principio claro el tercio en sí no tenía camiones propios los camiones pertenecían al parque de automovilismo hoy también sigue existiendo y claro se empiezan a activar a todos los conductores ¿qué ocurre? que los camiones no llegaron lo rápido que se esperaba pero bueno eso retrasa un poco una hora y algo ¿no? sí entre que llegaba un camión lo que pasa que ni tampoco había suficientes conductores claro exactamente entonces mientras que iban llegando digamos se iban preparando la fuerza y lo van mandando a Capitanía que es donde se había concentrado el coronel para llevarse al personal hacia Cádiz pues tampoco sabían lo que iban a encontrar ya que miraban hacia Cádiz y como se ve en la prensa y en la radio y tal se pensaba que Cádiz había desaparecido completamente no sabían que se iban a encontrar total que otra fatalidad digamos otra estrategia de Murphy es que cuando van a enganchar la motobomba esta famosa motobomba para solucionar agua de un aljibe que no tenían tampoco ellos en el tercio curiosamente el capitán de la compañía de defensa pasiva cuando acaba su informe reclama al final de su informe que hay que comprar un aljibe para que estas cosas se puedan solucionar una cuba bueno pues la motobomba no se podía enganchar en ninguno de los camiones que aparecieron tuvieron que subirla entre los propios soldados vamos a imaginarlo la situación las ganas de participar en esta acción real el agobio pues una motobomba que pesaba unos 600 y pico kilos casi una tonelada entre los propios soldados la izan al camión y se van hacia la calle real una vez que llega la capitanía ya se conforma digamos la columna para salir otra fatalidad ese camión que lleva la motobomba se avería justo delante de la iglesia mayor el que conozca San Fernando es nada bueno subiendo esa cuestecita de la calle real ahí se avería hay informes aquí que uno dice un teniente dice que tardaron 5 minutos en arreglar la avería otro dice que tardaron media hora el caso que el coronel ya no esperó más marchó hacia Cádiz con el teniente coronel Ristori que era su segundo del tercio y con dos comandantes el comandante García Rae y el comandante que era el jefe del director de la escuela de aplicación que era Giorla Martín Giorla y entonces salieron en coche hacia Cádiz cuando ellos llegan allí a Cádiz ya hemos dicho todo en a oscuras la gente corriendo hacia la playa que es lo que la Guardia Civil en ese momento que los que habían tomado digamos el control y la seguridad de la zona estaba diciendo todo el mundo hacia la playa o hacia detrás de la plaza de toros pues a este coronel a este coronel Vicente Juan y al teniente coronel Ristori los para la Guardia Civil en este caso un capitán con varios números de la Guardia Civil y les dice que ha dicho el capitán general el almirante que ahí no puede pasar nadie porque se espera una segunda explosión eso es un momento también de descontrol porque claro el propio coronel discute yo me lo imagino discutiendo con el capitán de la Guardia Civil diciendo pero como va a ser eso si me han dado la orden que venga yo aquí a ayudar traigo la motobomba traigo soldado traigo material de ese escombro como no se ponían de acuerdo y la orden era eso y el capitán de la Guardia Civil decía que aquí no pasaba nadie que era lo que había dicho el almirante pues y como parecía que la explosión que sí que iba a ocurrir se manda a todo el mundo que bajen de los camiones y que se tiren cuerpo a tierra detrás de la Plaza de Toros en previsión de esa explosión estar protegido y al teniente coronel Rictori que es uno de los héroes también de esa noche por supuesto le manda que sumo que esto le diría así como por detrás del capitán de la Guardia Civil que vaya corriendo a buscar al almirante donde esté y que le pregunte realmente si esa orden la ha dado él bueno el teniente coronel Rictori no sé con qué medio iría porque había muchos comos supongo que iría corriendo no lo sé finalmente encuentra justo en el ayuntamiento de Cádiz o sea imaginemos desde la Plaza de Toros en el ayuntamiento encuentra al almirante le pregunta eso y el almirante dice no, no, no vosotros sí tenéis que estar allí ya entonces vuelve otra vez dice el informe que tardó una media hora o sea era un gran atleta y entonces pues efectivamente ya pasó el Tercio Sur los primeros que llegaron mientras en el cuartel el capitán Pando de San Fernando estaba preparando una segunda compañía para para ir a Cádiz también a seguir ayudando y lo primero que hacen es buscar dónde enganchar esa motobomba porque claro no había agua sí y además imaginemos un campo lleno de vigas como tú describías Antonio de piedras de ladrillos no se ve nada nada al parecer hay un suboficial que no cita quién es porque muchos se refieren a él pero no citan y tiene que ser alguien de allí de la base de defensa submarina que les habla de un aljibe de unos 1500 litros o así de agua que tendría que estar debajo de la ruina de lo que era el instituto geográfico los infantes de marina empiezan a buscarlo y efectivamente lo encuentran y con ese consiguen enganchar la motobomba con dos mangueras de 50 metros engancharlo a ese aljibe de agua y con ese consiguen apagar dos focos de incendio que había en ese momento uno era un depósito de combustible de unos 1000 litros de gasolina de la propia base y que estaban comenzando a apagar y que eso no se apaga hasta las 4 de la mañana o sea que eso estaba ardiendo que costó la vida apagarlo y el propio coche del director del instituto geográfico que también estaban ardiendo claro eran posibles explosiones claro que podían provocar otras explosiones que ese no se apaga hasta las 6 y media o sea la de horas que se llevaron allí echando agua e intentando apagar todo eso bueno vamos a parar aquí porque la segunda parte evidentemente nos faltan son muchas aristas las que tiene este tema muchas muchas caras hemos hablado de la cara del regimiento todavía nos queda un poquito más porque pusieron orden incluso en las calles bueno hicieron mucho más ahora seguiremos hablando hemos hablado de la explosión pero nos queda hablar de todas las teorías que hay de las que se han contado y por supuesto de las víctimas por supuesto pero eso lo vamos a dejar al final para gran homenaje así que vamos a descansar un momentito y volvemos después de los consejos publicitarios para seguir hablando de la explosión del 47 ¡Suscríbete al 47! ¡Suscríbete al 47!